En julio de 2013 el gobierno británico vendió el 51% de la propiedad intelectual de su catálogo de mejores prácticas de gestión, entre las que se encuentra la librería ITIL, a una compañía privada. El resultado es un nuevo gestor, de nombre Axelos, que tomará el relevo a partir del próximo año. ¿Qué cambiará en ITIL? Así lo explican desde ITSMF. En el corto plazo no va a cambiar nada. Estamos hablando que Axelos, como empresa, va a empezar a funcionar como dueña de la propiedad intelectual a partir del 1 de enero del 2014. Lo que están haciendo ahora es los convenios con las empresas del sector actualmente y no piensan innovar en ninguna de las cosas. La idea es preservar el valor de la certificación y la capacitación de cada uno de los profesionales y las empresas que dan esta capacitación. En el mediano plazo de este modelo y sí, ahí se pueden ver ciertos ajustes, ciertas formas de gestionar el negocio y también un poco en el conocimiento. Axelos tiene previsto aumentar el nivel de gestión práctica de estos conocimientos y que no solamente el profesional sea un teórico, sino más bien que pueda tener práctica. Y a futuro, en largo plazo, ya ahora es la globalización de ITIL como marca, lo que va a permitir generar una mayor percepción y mayor calidad para, bueno, beneficio de las empresas y, por supuesto, aquellos que tienen la certificación. Por ahora son todas ideas. No hay una definición de que hubiera un nuevo ITIL. No hay que traer pánico a los profesionales. Su certificación es válida. Hoy la versión que tenemos es ITIL 2011. Pero la realidad es que existe una oportunidad de enriquecer a ITIL y hacerlo de una manera que no se sufran cortes, como una versión y otra versión y entonces cuál es el valor de mi conocimiento y mi certificación. La idea que se está gestando, pero no está para nada confirmada, sino que es un trabajo en proceso, es tratar de ver la oportunidad que hubiera de ir modificando por módulos y de acuerdo a los roles de los profesionales y también a las necesidades del mercado. Axelos se ha comprometido a dialogar con la comunidad de TI para debatir la nueva situación de ITIL y su futuro, un diálogo en el que participan tanto las entidades certificadoras como las asociaciones de profesionales. Axelos ha sido muy claro en decir que esto no es el trabajo unos pocos, sino del conjunto de la organización, de los profesionales y por eso, como ITSMF, por ejemplo, o también como PeopleServe, la organización de certificación, estamos muy interesados en gestionar este conocimiento vía los profesionales. Por ejemplo, PeopleServe ha dicho que va a poner al acceso de todos los profesionales los exámenes en todos los idiomas y en todo su sabor. Entonces esto es muy importante para la cobertura global. Y a nivel ITSMF estamos en conversaciones, dado que somos una comunidad más amplia y también voluntaria. Bueno, los plazos se alargan un poquito, pero tratamos de tener el diálogo y el conocimiento de cada uno de nuestros 62 capítulos a nivel mundial. Y entonces después en un diálogo continuo que se da cada 15 o 20 días, junto con las autoridades de Axelos, poder definir qué vamos a hacer. ITSMF está teniendo un rol dentro de lo que se está haciendo. Evidentemente Axelos va a prestar atención a lo que dice el mercado, porque sacar un producto que nadie quiera no es lo que triunfaría. Entonces, ITSMF está participando. En un principio, pues evidentemente como son cambios, pues los cambios tienen una resistencia que muchas veces es más natural que por las condiciones del cambio mismo. Y ITSMF estamos participando y estamos utilizando a ITSMF como canal para poder llevar la voz y poder decir qué son las cosas que entendemos que deberían hacerse y cómo deberían hacerse. Evidentemente la diferencia es que no es por consenso, sino que es por la decisión de quién es dueño de la marca. Las certificaciones están cobrando cada vez mayor importancia. ITIL es ya un marco de buenas prácticas presente en las empresas que están reformulando sus servicios desde la perspectiva de valor que aporta y para los profesionales es una forma de diferenciarse. ¿Cómo han recibido ellos la noticia del cambio de gestor? Como todo cambio, muchos lo ven como una oportunidad, otros como un desafío y otros como un retroceso. Pero si lo tenemos que comparar con los distintos pasos históricos que sufrió ITIL y los cambios de marcha y la forma de gestión de ITIL como propiedad intelectual, podemos decir que hay una tranquilidad también en la forma en que se está llevando adelante el proceso por Axelos y también el hecho de que ellos hayan dicho que no quieren innovar inmediatamente. Los profesionales están obviamente que necesitan o están necesitando mucha información, mucho apoyo, pero la percepción es buena y esperamos que vaya mejorando día a día con más comunicación, que eso siempre se achaca de que podría ser más de lo que se está recibiendo. Respecto de los cambios, pues evidentemente expectantes. Si decimos que en los últimos años hemos tenido esta cantidad de profesionales certificándose, evidentemente cada uno de ellos está preocupado de qué pasa con mi certificación, qué pasa si la tengo que actualizar, si la van a quitar y la van a sustituir por otra. El requisito en este momento es no va a pasar nada con todos los que ya están certificados. Evidentemente los nuevos van a tener unas nuevas formas de acceder y una de las buenas noticias que teníamos y que contábamos hoy es que se va a buscar dar más valor a esa certificación. O sea, hay inversión, hay una inversión privada, hay una inversión de los gobiernos, de la administración británica para darle más valor, para que quien posee una certificación de ETIL se reconozca muchísimo más. Evidentemente ya es internacional, ya tiene un peso internacional, pero en el mercado pues ya esté mejor posicionado. ETIL está pasando a ser una certificación en la tecnología de algo que tienes que tener, que no va a ser opcional. Estas cosas han venido ocurriendo todo el tiempo. Hay algunas tecnologías, hay algunos marcos de referencia que pasan a ser algo que tienes que tener para estar en el mercado de la tecnología. Específicamente con ETIL, por ejemplo, las universidades lo están adaptando más. En Tecnofort tenemos ya acuerdos con cinco universidades en los que estamos tanto a niveles de grado como a niveles de posgrado, incluyendo certificaciones y no solamente ETIL, que es el más famoso, sino por ejemplo Prince2, que tiene que ver con la gestión de proyectos, que es hermano de ETIL y que además se ve afectado por todos estos cambios de la misma forma. ¡Gracias!